Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es desde la reacción de tiempo.com.mx. Mi nombre es Miguel Fierro y le diremos las noticias más importantes para que usted esté bien informado. La Comisión Permanente del PAN frenó la reelección de cuatro de 16 diputados panistas en el Congreso del Estado. Estos legisladores son considerados opositores al grupo de Javier Corral. Luego de que analizaron los registros y propuestas en 22 distritos electorales de Chihuahua, el PAN irá en alianza, en varios de ellos con Movimiento Ciudadano. Pero en la elección de 2016, el PAN ganó 16 distritos y cuenta con el mismo número de diputados en el Congreso del Estado. Esos 16 diputados todos presentaron su registro para buscar la reelección, pero la Comisión Permanente frenó la aspiración de cuatro legisladores. Víctor Manuel Uribe Montoya del Distrito 4, Gabriel García Cantú del 5, Nadia Siqueilos del Distrito 12 y también de Citlar y Guadalupe Portillo del Distrito 22 de Camargo. En otras noticias, agentes de seguridad encontraron en el interior de una vivienda en la colonia Sierra Azul el cuerpo de un joven sin vida, el cual tenía varias heridas de arma blanca. Llamadas a los números de emergencia, alertaron sobre el hallazgo de este cadáver, el cual estaba en el interior de una vivienda en la calle Sierra Cuchillo Parado y la calle Candelaria. La víctima es de un joven de aproximadamente 30 años de edad, cuyo cuerpo presentaba varias lesiones de arma blanca. El Consejo Nacional del PRD designó candidaturas federales, entre ellas la de Ricardo Anaya, la Presidencia de la República. Pero a la hora de definir las candidaturas plurinominales, esto se volvió una escena de negros. Mire, asillazos, golpes, patadas voladoras, así decidió el PRD su lista de elección, su lista de diputados plurinominales. El Consejo Nacional del PRD designó las candidaturas federales, entre ellas la de Ricardo Anaya, pero a la hora de los plurinominales desataron toda una riña. El video muestra cómo varios miembros del Consejo Nacional del PRD terminaron así, a golpes, a golpes, para designar a los candidatos. Esto fue desde la redacción de tiempo.com.mx con lo más actual, lo más importante y algo interesante. Yo soy Miguel Fierro, síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.